El anuncio fue hecho por el gobernador de la provincia de Duarte, Juan Antigua Javier, quien ofreció los detalles de lo que será el inicio en los trabajos para la instalación del servicio de energía eléctrica 24 horas a diferentes sectores y municipios que conforman la provincia. Bueno, primero nosotros nos sentimos jubilosos por la noticia de que ya la provincia de Duarte va a tener luz las 24 horas, porque son demandas muy sentidas principalmente de este municipio y la provincia, de que los barrios, algunos de los barrios no han podido tener el servicio. Ya felizmente los recursos ya están en la mano para que la provincia de Duarte se dote de ese gran servicio que es una necesidad. Expresó que este proyecto se enmarca dentro de las obras y gestiones para beneficio de la ciudadanía. Ayer precisamente nos reunimos aquí con el incumbente y los contratistas que van a trabajar en el tema y precisamente el martes de la semana que viene a las 10 de la mañana va a haber una segunda reunión de seguimiento y para trazar el programa por donde vamos a comenzar y ahí mismo vamos a anunciar el primer picazo para hacer un proyecto tan importante para nosotros. Para NTN su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.